¿No sabes qué preparar para este año nuevo? ¡Preparemos un delicioso lechón al horno! ¡Vamos! En esta ocasión estoy con mi hija, ella me va a ayudar a preparar el lechón. ¡Hola, hola! Aquí tenemos nuestra carne de chancho, costillas con panceta, limón, acompañamos con ajo, pimienta, ají rojo y comino. Y vamos a acompañar con papita y camote, también tenemos el choclito, postre o plátano de freír y tenemos para nuestra ensaladita la lechuga, la cebolla y el tomate. ¡Comenzamos! Y vamos a acompañar, aquí tenemos la papita, el camote, el choclo, también tenemos el postre o plátano de freír y tenemos para nuestra ensaladita la lechuga, la cebolla y el tomate. ¡Vamos! Bueno, vamos a empezar condimentando la carne, pero antes vamos a partir la costillita. Aquí tenemos un machete, con esto vamos a partir. Mientras mi mamita aquí va cortando la carne, yo voy a hacer los limoncitos. Voy a instruir unos 3-4 limoncitos. Vamos haciendo de esta manera, presionando, para que el limón esté más suavito y sea más fácil de instruir. Y ahí cortado, ahora me toca lavar. Ahí vamos cortando el chanchito para que entre el condimento. Para sazonar, estamos cortando así un poquito. Ya. Ahora vamos a lavar. Este instrumento realmente facilita las cosas. Ahora si no tenemos eso, nos podemos ayudar también solo con la mano. Que es más fácil, pero requiere más fuerza. Ahora vamos a condimentar el chanchito. Aquí tenemos todo ya listo. Esta tablita me has regalado mi hija en Navidad. Gracias, hija, por regalarme. Lo necesitamos, mamita. Vamos a echar salcito. Después de la sal, ¿qué viene, mamita? Viene ahí el ajo. Todo, todo vamos a poner. Pero primero le ponemos la sal a todo lado. Hay que poner en buena cantidad, ¿no? No es poner poquito nomás. Sí, del chanchito siempre va a salir su juguito, ¿no? Eso con su juguito puede volverse un poco laca. Entonces hay que calcular la sal. Aquí hemos punzado unos agujeritos hemos hecho para que entre la sal. Claro. Y ya. Ahora echamos el juguito del limón. Así lo he hecho con nuestro sacrificio. Aquí está algo, mamita. Ahí hecha todo. Más, sí. Poquito más, ¿sabes? Poquito, así hay que colocarlo. Listo. Poquito más. Poquito más, sí. Sí. Ya está. Ya. Y poneme un poquito de comino y... Calculo, ¿no? Sí, sí. Ya, ahí está bien. Poquito más. Ya. Aquí también la pimienta. Y también la pimienta. Listo. Listo. Lo que especial. Lo que especial. Entonces esto ya está, mamita. ¿O qué más necesitamos? Sí, hija. Ya está listo. Ya hemos condimentado. Ahora vamos a dejar marinar unos dos horas. Porque si preparas el lichoncito, un día antes hay que hacer marinar. Eso sale más rico, ¿no? En la noche se prepara. Al día siguiente te preparas. Es delicioso. Mientras nuestra carne de chanchito va marinando. Nosotras vamos a aprovechar para ir pelando el choclo. Y luego... Hacer coser. Hacer coser, exacto. Hay que hacer coser. ¿Con qué? Así nomás, ¿no? Se hace coser con anís, con azúcar. Y tiene que estar bien cocido. Sí, porque los que no tenemos diente vamos a subir comiendo choclo. Digamos, yo voy al mercado. ¿Cómo hago para comprarme un choclo así como ese? Mira, tiernito, grande, buen tamaño. Nunca tienes que comprar así sin abrir. Siempre hay que hacer abrir peladito, ¿no? Ahí se sabe si está bien. Tiene granos grandes. Eso hay que comprar. Hay que decir a la caserita, este te quiero chancho, ¿no? Nada más. Sí, voy a lavar. ¿Eso me sirve para algo? ¿O se puede hacer algo? ¿Qué hago con esto? Se pone el choclo primero, así. Ya. Y vamos a poner ahí azúcar. Buena cantidad. Hay que calcular. Vamos a poner el anís. Ya, anisito. Sí, para que tenga un saborcito especial el choclito. Y ahora con esto vamos a tapar. Ah, ya, es tu secreto entonces. Mi abuela me ha enseñado así pues. Así lo tapamos y le vamos a la cocina para que cuece. Yo me lo voy a llevar. Ya. Mientras nuestra carne de chancho ya está marinando, nosotros vamos a ir poniendo la papita aceite. De esta manera. Ahora el platanito, mamita, lo puedes poner para probar. Yo mientras tanto voy a estar haciendo esto. Pásalo con aceite a la papita. Después de pasar con aceite vas a poner la sal. Salsito. Al camote igual con aceite, ¿no? Sí. No hay que poner la sal al camote. Ah, ya. Al camote no, a la papa sí. Vamos a abrir el plátano del medio. Mientras tanto, tenemos que encargarnos de poner la papa doceada con el aceite. ¿Ya has puesto la sal todavía, no? Todavía, todavía, mamá. No, no puedo esperar. No puedo esperar. Ahora hay que mover. Mira, hay que seguir yo moviendo. No puedo. Hoy es un día muy bonito. Es feriado. Bueno, se está trasladando porque 25 ha caído en el día domingo. ¿No es cierto? Y entonces, ahora que es lunes, es también aprovechar este momento para compartir en familia. En este caso, yo contigo, Mita, que se pasan este día para poder preparar algo muy rico, algo que une a las familias, algo que vamos a disfrutar todos. Así es, ya estamos cerquita a fin de año. Ya se va el 2022 y pues viene 2023, ¿no? Todos sabemos, siempre hay mucho movimiento en estas fechas. La familia va de un departamento a otro departamento a pasar con la familia el año nuevo. Van a preparar mucha comida. Van a brindar con un vinito, un champancito, con toda la familia. Por eso, nosotros hoy día estamos preparando un lechoncito aquí con mi hija. Ella trabaja otros días, no tiene tiempo. Entonces, por eso hoy día ha venido mi hija a pasar con nosotros aquí a la casita, ¿sí? Ahora, ya está calentando el horno y vamos a poner también ya la carne de chancho, la papita, el camote, el platanito y el choclito también ya está cociendo ya. Bueno amigos, vamos a empezar poniendo al horno lo que hemos preparado. Aquí tenemos el chanchito ya marinado más de dos horas. Ahora vamos a poner con papel estaño, ¿no? Sí, que sí. Lo ponemos porque esto es lo más importante, ¿no? Para hacer cocer el lechoncito. Hay a asegurarnos de que esté cocido completamente, ¿no? Antes de que esté ya bien cocido, hay que sacar esto para que vaya a dorarlo lentamente. No es necesario envolver todo, obviamente. Vamos a dejar un pequeño espacio. Ya que sí, lo vamos a dejar abierto. Y ya, listo. Y para que se dore, vamos a sacar este papel estaño, ¿no? Antes que cueza. Exacto. Vamos a pasar con juguito por encima, con un limoncito y pues nos va a quedar bien rico. Sí, ya está. ¿Podríamos ensalarla? Ahora amigos, nos toca poner el chanchito aquí al horno y ya está caliente. ¿Ya? Sí. Ya vamos a poner el chanchito aquí al horno y ya está caliente. Ahora ponemos la papita. Y ya la papa arriba y el chanchito abajo para que vaya con caliente. Sí. Aprovechando que tengo espacio aquí en el horno, he preparado un pollito así como su condimento y todo. Vamos a ponerle, ¿ya? Listo, bien selladito, igual que el chancho. Y lo cerramos. Bueno amigos, aquí ya tengo la lechuga bien lavadita ya. Pero no vamos a picar solamente con la manita nomás así vamos a deshojar o arrancar así. Más fácil. Más fácil, ¿no? Te voy a ayudar ya, Anita. Tienes que ayudarnos. ¿Y ven? También pueden prepararse ensalada de zanahoria con vainita, pero yo estoy preparando con lechuga. Y algunas personas así hojita nomás también ponen al plato. La papita ya está, ¿cómo vamos a saber si ya está bien? Agarramos y apretamos un poquito y mira como se deshace suavito, como para comer ese rato, pero solo que está caliente. Así es que vamos a ir sacando a nuestra hojita todas las copitas. Ya está cociendo mi pollito, mi chanchito. La ensalada me parece que ya está. Y ha pasado más de una hora. A ver, les voy a mostrar cómo está cociendo. Falta que se dore nomás ya. Para que se dore el papel estaño se retira. ¡Ay, qué caliente! Pero miren qué rico está cociendo. Miren, a ver, ya se está dorando. Algunas partes ya se ve doradito. Y vamos a dar la vueltita y vamos a pasar con juguito de limón. Así más rico nos va a salir, más doradito, medio amarillo nos va a salir, ¿no? Así estoy pasando con su juguito y limón para que se dore. Así van a cocinar en año nuevo, ¿no? Cuando son harta familia, compran pues un chancho entero. Ya hemos apagado el horno. Ya está listo. Vamos a sacar el chanchito a ver qué tal ha quedado. No sé si logran escuchar, pero está de contra bien, miren. Mamita, pues encargaste el resto. Ahí le está el chanchito. No vale la pena esperar. Yo voy a servir las papitas, no más fácil. Tú te encargas de la carne. Ya, empezamos. En este platito, por si acaso, vamos a comer las dos. Así es que voy a servir para ti y para mí. A ver, ¿por dónde empezamos? Ay, está caliente, caliente. Pero está bien, así se come mejor. Ahí están. Dos papitas para vos, dos papitas para mí. ¿Camotito? Camote también me gusta a mí. Ahí está, ¿verdad? Un platanito, de un platanito vamos a comprar aquí, ¿ya? Ahí está. Ya. Un poquito más. Listo. Ponemos la ensaladita. La lechuga. La cebollita. Cebolla blanca. Y su tomatito con su quilquiñita. A mí me gusta quilquiña. Ahí está el chanchito. Y es así como nos ha quedado el lechoncito. Qué delicioso, qué fácil. Estoy feliz, mami. Bueno, este platito vamos a compartir con toda la familia aquí en mi casa porque hoy es día de feriado y eso estamos aprovechando. ¿Sí o no, hija? Sí, amita. Nos queda degustar. Yo creo que voy a empezar, no sé. Chao, amigos. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.